UTV presenta A Fondo 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 Por otro lado, el tema de cooperación, ellos ya han reenfocado la forma en que dan la cooperación y en una visita que realizó el presidente Obama a El Salvador, replanteó cuál sería el nuevo enfoque que tendría la cooperación. Ellos están buscando más socios estratégicos, países a los cuales ellos consideran que están haciendo buen uso de los recursos y que están logrando algún grado de desarrollo. Entonces, toda esta temática electoral y económica está fuertemente ligada a la situación que se vive en nuestro país. Por otro lado, yo quisiera mencionar, poner como ejemplo el caso de México. Para algunos, México es uno de los países que está más pendiente de las elecciones en Estados Unidos. Porque por su cercanía y la extensión de su frontera y todo lo que representa, igual, económicamente, el tema migratorio y el tema narcotráfico, pues dependerá mucho de quién es electo presidente para ellos poder plantearse los escenarios a futuro. ¿Qué es lo que reclama en este caso México? Bueno, cambiar el enfoque que se ha tenido hasta ahora, en el caso de ellos, que es solamente la lucha contra el narcotráfico. Y se ha abandonado el tema comercial y se ha abandonado el tema migratorio. Yo siento que, independientemente de quién gane estas elecciones, prácticamente el enfoque de los Estados Unidos hacia América Latina y más a nuestra región va a seguir siendo el mismo. Nos tenemos que ir acostumbrando un poco a que ya nosotros no somos importantes para los Estados Unidos. En los mismos discursos, el presidente Obama ha manifestado que ellos están centrados más en la región de Asia. Y en los años recientes, las situaciones que se han presentado a nivel mundial, como es el caso de la primavera árabe, también ha llamado la atención a los Estados Unidos. Entonces, ellos han querido terminar con esa situación de conflicto en esa región para enfocarse más en Asia, donde ellos consideran que tienen sus principales retos. Entiéndase el crecimiento de China y lo que ello representa también para la economía mundial, su presencia en Latinoamérica, la búsqueda de materia prima por parte de China y toda la influencia que puede tener en el continente. Entonces, diferente a lo que muchos podrían pensar, que América Latina es una región de suma importancia, pero en los Estados Unidos yo siento que cada vez estamos perdiendo más protagonismo. Se está perdiendo protagonismo, pero ¿no le puede perjudicar esto a Estados Unidos? Entonces, tomando en cuenta lo que mencionaba Don Graco, que si China está invirtiendo en otros países, quizás la inversión estadounidense puede flaquear un poco en Latinoamérica y venir la inversión de China continental a Honduras. Ojalá. Ojalá que viniera, ¿no? Ojalá que viniera. ¿Qué sería beneficioso? No, yo creo que, como muy bien señala Graco, el peso relativo de Centroamérica en la política, en la agenda americana es cada día menor, pero hay temas importantes, el tema del narcotráfico, el tema de la inmigración es un tema electoral, pero aún así América Latina no ha tenido la capacidad de meterse en la agenda de Estados Unidos. Es un poquillo de incapacidad política, habría que ver, que no podemos estar en la agenda americana y probablemente está determinado por el tono un poco de América Latina hacia Estados Unidos. Ahora, sea como sea, el hecho de estar al sur, el tema del narcotráfico, el tema que va a muchos inmigrantes, nos da elementos para que sí estemos en la agenda. Yo creería que en el mundo global, en el mundo interdependiente, es importante que acá hayan inversiones de todos lados. De alguna manera ha ido disminuyendo, hubo un momento en que el comercio entre Honduras y Estados Unidos era 50%, o ya bajó a 40%. ¿Por qué? Porque entran otros países y esa es una tendencia global. Algunos países como Chile, por ejemplo, diversificaron sus exportaciones, para poder enfrentar ese problema que enfrenta México y Centroamérica, que son muy dependientes de lo que sucede en Estados Unidos. Entonces vino Chile, que tenía una situación parecida, y empezó a diversificar sus exportaciones, empezó a diversificar su producción. Hoy China depende un tercio de Estados Unidos, un tercio de Europa, un tercio de Asia. Entonces cuando hay crisis en Estados Unidos, bueno, la sienten, pero no la sienten tanto porque está en los otros mercados. Yo creo que desde el país así lo debemos de abordar, pero sí estar monitoreando lo que sucede en Estados Unidos, porque hay otro tema. Nos afecta directamente, pero también nos afecta indirectamente, porque lo que sucede en Estados Unidos impacta en Centroamérica, que también son socios comerciales nuestros, ¿verdad? Entonces el efecto rebote, digamos, lo sentimos nosotros. Afecta a Europa y entonces Europa también disminuye su comercio, disminuye sus inversiones. Igual que ahora la situación de Europa va a afectar en Estados Unidos, y como Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, nos afecta. Pero nos afecta en menor medida que cuando fue la crisis de 2008, 2009, en que fue brutal para los americanos y que todavía no logran salir totalmente a flote. Han recuperado, pero todavía no logran consolidar una plataforma económica que genere crecimiento. En el mundo actual, las economías desarrolladas no están creciendo, por ejemplo. El crecimiento anda incluso abajo del 2% anual en las grandes economías desarrolladas. En cambio, los BRICS, las economías emergentes, crecen hasta en promedio de 8%, Brasil, India, China, y se da una particularidad. Nosotros como país no tenemos relaciones con las economías que están creciendo. Nuestra política comercial se orientó hacia las economías desarrolladas. Y fue bueno, se firmaron tratados de libre comercio. Pero ahora el reto es cómo desarrollamos relaciones con las economías emergentes. Que, a final de cuentas, significa otros movimientos en materia diplomática, quizás. Que en algunos casos pueden entrar en contradicción con la agenda y los intereses de Estados Unidos. No necesariamente, pero en algunos casos pueden entrar. Por ejemplo, firmar con China no implica con Estados Unidos, pero sí implica contradicciones con las relaciones que mantiene Honduras con Taiwán, la República China en Taiwán. Que han sido de muchos años. Sí. Que han sido de muchos años. Por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo Costa Rica en este momento? Costa Rica está dejando un poco de lado a Taiwán. Tengo entendido que el ejemplo más claro fue el Estadio Nacional de Costa Rica, que lo construyeron los chinos. Y los chinos... Que exportan mil quinientos millones ya. Ya, ¿no? Desde ya lo están haciendo. Y están los chinos invirtiendo más dinero. Van a hacer mayor inversión durante los próximos cinco años, tengo entendido. A parte de la que ya se ha hecho, ¿no? Sí. Bueno, eso tiene sus implicaciones, ¿verdad? Países como los nuestros deben de ser muy cuidadosos, pienso yo. En saber moverse en todos los ámbitos, ¿verdad? No se trata solamente, en el caso de China, de que sea un mercado de mil quinientos millones o que esté esa posibilidad ahí, porque habría que ver que realmente qué productos son los que podemos poner nosotros allá, ¿verdad? Yo siempre, pues, me cuestiono si no podemos a veces suplir los mercados, ni siquiera de Corea, Japón y Taiwán, si somos capaces de entrar a esa lucha, ¿no? Entre titanes, porque ahí tenemos que aprender, creo yo, a también aprovechar lo que ya tenemos. En el caso de Estados Unidos tenemos el Tratado de Libre Comercio, tenemos el CAFTA-RD, que creo que tenemos que aprovecharlo más. Por otro lado, la visión norteamericana, volviendo un poco al enfoque de los Estados Unidos, cuando el presidente Obama realizó esta gira en el año 2011 a América Latina, visitó tres países, uno, Brasil, que definitivamente es un país con el que Honduras yo creo que debería fortalecer más sus relaciones, y lo ha dejado ahí, es un gigante con el que podríamos estrechar más nuestras relaciones, con un enfoque no solamente económico, sino que también en el ámbito de relaciones internacionales, ya más político, pero, bueno, no se ha hecho. Para Estados Unidos, Brasil es importante por el peso específico que tiene en Suramérica, su presencia mundial y todo lo demás, puede ser un buen interlocutor para nuestra región. Luego visitó también Chile, que es un ejemplo de desarrollo, de democracia, de crecimiento, y finalmente, pues, El Salvador. En El Salvador, en primera instancia, se dijo que iban a viajar los presidentes centroamericanos, finalmente no llegaron, hablaron solamente con el presidente Obama, se reunió únicamente con el presidente Funes. Recuerdo yo en la campaña, cuando fue electo del presidente Obama, él mencionaba mucho a América Latina, decía que iba a cambiar la relación con América Latina, pero finalmente lo que ha dicho durante su mandato es que lo que es bueno para América Latina es bueno para los Estados Unidos. Y si nosotros nos fijamos, ya la presencia, aquella cuestionada injerencia del intervencionismo que se utilizaba siempre como un tema de tipo ideológico, pues, ya no existe realmente, ¿verdad? Y vemos la relación que mantiene, en este caso, con los países del ALBA, Venezuela, y todo lo que es el sistema interamericano en la organización de Estados americanos. Pero, ya en la actualidad, en estos debates, América Latina estuvo fuera de la discusión. Hasta el tercer y último debate que sostuvieron los dos candidatos, Obama y Romney, se tocó el tema de América Latina, y fue introducido precisamente por Romney, pero un enfoque puramente económico. Le dijo que no estaba considerando la región con todo el potencial que tenía económicamente. Obama evitó tocar el tema a profundidad y desvió la conversación. Es decir, nosotros no estamos en la agenda de ellos, como dice el licenciado Matamoros. Nosotros deberíamos ser los preocupados por estar. Y no porque sea una cuestión de tipo ideológico, de dependencia, sino que no se puede negar que es nuestro mercado más cercano, nuestro principal socio comercial y en muchos otros aspectos. Y de eso puede depender otras situaciones de ámbito económico para nuestro país, igualmente en el campo financiero. Así que yo creo que sí, el esfuerzo debería ser más de nuestra región, de Honduras y la región, hacia los Estados Unidos, que los Estados Unidos hacia América Latina. En materia comercial, ¿qué cosas exporta Honduras a Estados Unidos? Que son como los pilares de la exportación hondureña. Bueno, en primera instancia, Honduras tiene una balanza comercial positiva en el tema agropecuario. Exporta melones, exporta camarones, exporta vegetales orientales. Y ahí es muy importante. Antes exportaba carne, ese mercado se perdió. Se exportaba madera, creo que se está exportando poca madera. Bueno, y el otro tema de alto nivel de exportación es la industria maquiladora, en donde se exportan alrededor de 3 mil millones de dólares al mercado de Estados Unidos y se exportan como 400 millones en agneses eléctricos. Digamos, esos son los sectores más importantes, lo que es maquila y el sector agropecuario. Y también somos importadores de productos como el maíz. Paradójicamente tenemos ventajas comparativas y competitivas en maíz, pero somos importadores de maíz y somos importadores netos de absolutos, de trigo. Que no debería ser así. Bueno, trigo no tenemos las condiciones, pero maíz podría tener capacidad. Pero es más competitivo allá por los subsidios, por la tecnología, por la productividad. Pero mucho de esto viene de Estados Unidos, ¿verdad? Está muy relacionado. Somos grandes importadores de materias primas. O sea, si vaya, por ejemplo, nosotros exportamos 3 mil millones en prendas de vestir, pero importamos el hilo y hacemos las telas acá. Pero muchos de los productos químicos también se importan de allá. Materias primas para la producción industrial, productos agroquímicos también se exportan de Estados Unidos. Y es para ver lo relacionado a qué está Honduras. Y la tecnología. No se puede negar que estamos muy pegados tecnológicamente a Estados Unidos. Bueno, y si no, pues, uno da su iPad y Blackberry. En los pasillos de la universidad se ve muy claro. Y muy, en cuatro meses sale lo último en computadoras, en iPad, en celulares, en cinco o seis meses ya se han durado, ¿verdad? Entonces estamos, eso es una ventaja. ¿Ventaja en qué sentido? Acceso rápido a la tecnología. A la tecnología. Yo creo que eso es positivo. Lo que es malo es que venga uno acá y quiera andar cambiando cada tres meses el celular o toda la tecnología y cae en la trampa de estar gastando más de lo necesario, ¿verdad? Mucha de la inversión fija, maquinaria y equipo, que se trae también es de Estados Unidos. Entonces el perfil tecnológico de Honduras está muy relacionado con el perfil tecnológico de los Estados Unidos. Aunque nosotros tenemos un muy bajo perfil tecnológico. Y eso es un tema más que al consumo, le deberíamos apostar mucho a la parte tecnológica también, ¿verdad? Pues no se puede negar que los americanos son ultra productivos. Eso es un área fuerte de ellos. No sé si me gustaría agregar algo más en esa temática. En el caso de Costa Rica y la relación con China. Bueno, todos sabemos la distancia que nos lleva Costa Rica en cuanto a educación. Y precisamente eso es lo que le ha permitido a ellos incursionar en el mercado chino. Y fue uno de los que influenció para que Costa Rica tomara esta decisión. Ellos hace muchos años ya contaban con maquila tecnológica, ¿verdad? Nosotros todavía estamos en maquila textil. Y la capacidad técnica y de nivel educativo que ellos tienen en general les ha permitido incursionar en ese ámbito. Que fue uno de los temas que más le interesó a China. Sobre todo en cuanto a circuitos integrados. Y esa es la mayor exportación que realiza Costa Rica a China. ¿Qué es lo que sucede con China? ¿Qué sucedería con nosotros? Nosotros exportamos en la mayoría materia prima. Y eso le interesa, ¿verdad? A China. El problema es que luego importamos estos productos ya terminados. No exportamos productos con valor agregado. Y esto tiene repercusión en el déficit, ¿verdad? Y en toda la economía nacional. En la economía nacional, definitivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Pero vamos a continuar más con este tema que estamos tocando hoy con el presidente del Colegio de Economistas, Guillermo Matamoros. Y también con el analista y catedrático universitario, Graco Pérez. Vamos a seguir hablando sobre la influencia de las elecciones de los Estados Unidos en todo el ámbito hondureño. Economía, ámbito social, en el tema de inmigración. Ya lo vamos a tocar después de la pausa. Vamos a ahondar un poco más en el tema de las relaciones de Estados Unidos y Honduras. Y vamos a tocar el tema del narcotráfico un poco para ver cuál va a ser la política que pueden implementar los dos candidatos, dependiendo de quién gane, llegando al poder de la nación más, valga la redundancia, poderosa del mundo hasta el momento. Ya venimos después de esta pausa. Esperamos que esta obra realmente nos llene de entusiasmo y de mucho compromiso, de mayor compromiso con la institución que nos ha dado tanto y a la que todos le debemos tanto. Todo el que pasó por nuestras aulas le cambió la vida. Entonces hay que hacer también todo lo posible para que las futuras generaciones y las actuales iguales cambien la vida como a nosotros. Así que ese es el compromiso de tener lo mejor. Nosotros aspiramos a tener lo mejor en todo en la universidad. Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Casa del Conocimiento. La Cultura y la Solidaridad. Yo quiero libertad. Yo demando justicia. Yo merezco que me traten bien. Yo aspiro a un sueldo justo. Yo quisiera un techo y comida. Yo deseo que me tomen en cuenta. Yo deseo no ser discriminada. Yo deseo... Protección. Salud. Educación. Un patrimonio. Casarnos. Trabajo. Participación. Seguridad social. Igualdad. Vivir en paz. Yo exijo el respeto a mis derechos. Él. Ella. Ellos. Todos los seres humanos tenemos algo en común. Nuestros derechos humanos. Para vivir con dignidad y en igualdad. Los derechos humanos son tuyos. Víbelos. Exígelos. respétalos y defiéndelos. Continuamos en esta emisión especial de A Fondo, analizando la influencia de las elecciones de los Estados Unidos, 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 de los Estados Unidos. Norteamérica, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, de los Estados Unidos. ¿Por qué no logró tener peso de los Estados Unidos? Muchos dicen que por falta de apoyo en el Senado, porque la mayoría es republicana, ¿no? Y Obama es demócrata. Sí, en esto tiene que ver mucho la estructura gubernamental de los Estados Unidos. Pero también existen otras situaciones, más interioridades, y es el caso de los sindicatos. Para muchos también, aunque los sindicatos, la mayoría está en manos de demócratas, son bajo la situación actual de desempleo y la crisis económica, tampoco están dispuestos a abrir las puertas a inmigrantes, porque esto tiene implicaciones también dentro de sus propios sindicatos. Y curioso puede resultar para muchos migrantes, y ese es el concepto que se tiene, el Partido Demócrata ha resultado más generoso o más afín a las migraciones o a reformar algunas leyes migratorias. Pero, según los estudios, uno de los gobiernos más cercanos y que trató de dar mayores beneficios a los migrantes fue el gobierno del expresidente George W. Bush, y esto más por afinidades de tipo familiar. Recordemos que su esposa es de origen mexicano. Entonces, para algunos, incluso Bush, que era republicano, apoyó más la situación migratoria en Estados Unidos que el mismo presidente Obama. Él continúa haciendo su lucha para muchos, y él mismo ha vendido la idea de que un segundo periodo sería la oportunidad para cumplir todo aquello que prometió en su primer mandato y no lo logró, que esta sería la oportunidad y esto tendría beneficios para los migrantes. Pero no creo que necesariamente sea así. Hay que recordar que en Estados Unidos las decisiones no se toman tan a nivel presidencialista como se hace en nuestro sistema político, donde el presidente prácticamente decide todo. En Estados Unidos no hay una serie de agencias y fuerzas e intereses que son los que al final mueven las piezas sobre el tablero. En este momento, ¿cuánto representa el Producto Interno Bruto las remesas que vienen al país? Bueno, son alrededor de 3 mil millones de dólares que si uno los mide contra el PIB, no es que representan el PIB, sino que al medirlas contra el PIB, andan alrededor del 25%, creo. Ahora, el tema de la migración, Obama como candidato es partidario de la reforma migratoria del RINAC, legalizar la permanencia de los indocumentados allá, que hay de todas partes y que son alrededor de 11 millones de personas. Ronnie está en contra. Dice que no, que tienen que hacer cola. Ahora bien, antes de su primer mandato, también Obama era partidario, pero no impulsó reformas. Relacionándolo ya con lo que decía Graco, ¿verdad? Por n circunstancias no las impulsó. Pareciera ser más abierto Obama en ese tema, pero no ha logrado concretar absolutamente, o es muy poco lo que ha logrado concretar, por las dificultades, por la complejidad de esa agenda. De hecho, esa posición es determinante para captar los votos hispanos, que son sumamente importantes. Y entiendo yo que también ahí es terreno en el cual los demócratas son casi los dueños de ese tema. Pero esa es la lucha que se está haciendo, ¿verdad? Y eso va a determinar un poco la forma de votar de estas minorías, que algunas, la de los hispanos, la de los latinos, tiende a convertirse en mayoría, ¿verdad? Esa es la más grande. Y eso va a incidir en los resultados de las elecciones. Definitivamente incide. ¿Por qué? Porque son 50.5 millones de latinoamericanos que viven en Estados Unidos. Es la minoría más grande. Es decir, el 16% de los cerca de 300 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, el 16% son latinos. Y es por ello que se ha centrado hasta cierto punto la agenda en cuanto al tratar de este tema de migración. ¿Por qué? Porque influye la cantidad de votantes y también genera hasta cierto punto la agenda electoral o la agenda de campaña de los dos candidatos. Podemos decir que Obama no ha logrado su reforma migratoria, pero él está y es un punto que quisiera que analizáramos los dos. Pero aquí se me quedaba un tema y es que yo con respecto a las remesas tengo así como sentimientos o posiciones encontradas. En el sentido de que, lamentable, ¿verdad? De que el país expulse a su gente. El sistema no es capaz de garantizar las oportunidades para su población. Terrible. Muchos se van, pierden la vida, la pasan muy difícil, pero sí retornan remesas. Los 3.000 millones que, no guste o no, son importantes para el país. Pero hay como una situación difícil. El sistema Honduras no es capaz de garantizarles a los hondureños en el país las oportunidades de empleo, de seguridad social, de convivencia pacífica, de seguridad. Por lo cual se van para allá. Y allá se convierten en importantes porque nos mandan una cantidad importante de dólares. Pero con los consabidos efectos negativos de desintegración, pueblos en que ya los hombres se han ido, no existen. Entonces hay que analizar esto con mucha profundidad, creo yo. Y no caer en solo, bueno, nos mandan 3.000 millones y por eso son importantes. Hay todo un drama detrás de esos 3.000 millones de dólares. Y desgraciadamente el fenómeno migratorio no va a parar. El fenómeno migratorio de Centroamérica, de Honduras, van a seguir siguiendo muchos hondureños. ¿Por qué? Porque hasta el momento no hay una ruta definida para generarle las oportunidades a la gente que las necesita y que las encuentra en Estados Unidos en industrias como la industria de la construcción, quizás, o en otros rubros. En cuanto a las propuestas de los dos candidatos en el tema de migración, podemos decir que Obama está a favor... Reforma migratoria. De su reforma migratoria. De manera de legalizar a los indocumentados que entraron ilegalmente. Y priorizar a los menores que entraron porque hay una gran cantidad de niños que se han ido y que han crecido en Estados Unidos y que llegan a ser parte de la población que luego se vuelve productiva. Y Ronnie se opone absolutamente. Totalmente. Hay otro problema que es interesante y que poco se analiza y desde el punto de vista de este canal universitario educativo debería también enfocarse. Es la fuga del cerebro. Mucha gente, mucho joven profesional está saliendo de nuestro país y muchos también que viajan o estudian en los Estados Unidos prefieren buscar oportunidades allá o en otros países pero no retornan al nuestro a hacer su aporte al crecimiento económico del país. Igualmente, no necesariamente profesionales, personas capacitadas, personas honradas, trabajadores que con todo el drama están dispuestos a sacrificarse para buscar mejores oportunidades. Esto tiene también una implicación en la economía nacional y en el desarrollo, obviamente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ahora, a mí me alegra de alguna manera de que, con todo el drama que hay, de que vean los hondureños otro mundo y que se formen. Y eso yo creo que, bueno, claro, habrá que generar las condiciones en el país para hacerlo atractivo para que muchas de estas personas retornen. Y no solo los hondureños más formados, los que han hecho maestrías, doctorados, sino que aquellos que se han ido a trabajar pero que en su oportunidad de trabajo han podido desarrollar, han podido ahorrar, pero que no vienen porque el país tampoco les ofrece las condiciones. No hay condiciones. Y muchas de las condiciones la gente está diciendo que, o por lo menos los expertos, que uno de ellos es don Guillermo, hay que generar inversión extranjera aquí, ¿no? Pero quizás inversión con un poco mayor de seguridad para el empresario que viene afuera, esto no se está dando. Bueno, en general hay que generar, hay que reactivar la inversión, sea nacional o extranjera. Igual, la inversión nacional o la inversión extranjera responde a ciertos incentivos o desincentivos, ¿verdad? Ok, si hay condiciones apropiadas, respeto, seguridad jurídica, respeto a los contratos, marco tributario adecuado, yo creo que tasas de interés que tiendan a la baja, está demostrado en cualquier libro de teoría económica o todos los análisis sobre seguridad jurídica y derechos de propiedad demuestran que eso es positivo sobre la inversión. Crece la inversión. Los países que garantizan derechos de propiedad, respeto a los contratos, seguridad jurídica, como lo decimos, son buenos. Pero igual eso se aplica a la inversión nacional. Entonces hay que verlo como inversión y estar convencidos. Tenemos que tenerlo acá los hondureños. Sin inversión no hay un motor que genere crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico no se generan empleos. Si no se generan empleos no se generan consumo. Igual no se generan los impuestos que ocupan los gobiernos para mejorar el bienestar social. Pero el tema fundamental es cómo podemos incrementar la inversión, tanto nacional y extranjera. Igual hay inversionistas nacionales, ya grandes, que están saliendo del país, hacen inversiones en otros países. Lo cual es positivo también, pero sería preferible que se quedaran en Honduras. Pero debemos estar convencidos que es bueno tener inversionistas y no caer en la trampa fácil de satanizar a los inversionistas. Entonces es un tema fundamental que el país crezca. Y precisamente ese es uno de los grandes éxitos de China. Fue capaz de atraer inversión y generar toda inversión interna. Y mira dónde están los chinos. Bueno, China ha crecido mucho. Y con base a inversión, con base a comercio, con base a un mundo abierto, con base a eficiencia. Y obviamente a perfeccionar el sistema en términos de políticas sociales para que se genere bienestar. Para que quede claro, vamos a hablar siempre del tema del migratorio. Pero quitar un fantasma de la mente de muchos hondureños. Mitt Romney se opone a la regularización de muchos inmigrantes que están ya en Estados Unidos. Obama quizás la propuesta de él es buscar una reforma que les dé un poco de estabilidad dentro del territorio estadounidense. Pero esto no significa que si gana Romney va a haber una gran cantidad de deportados. Esto no es un elemento a considerar. No, no, no es así. Pero claro que solo la esperanza, la posibilidad, el ofrecimiento genera simpatía. Pero no necesariamente es así. Claro que el presidente en este caso sería quien podría generar todo este movimiento y con su liderazgo podría llevar más rápidamente o impulsar una reforma de tipo migratoria. Graco, ¿cómo ves? Yo no veo como grandes, en perspectiva, no veo como que va a haber cambios sustanciales en la política migratoria, al no haber consensos. Y es muy difícil el consenso, sobre todo que a nivel interno de Estados Unidos, todas esas fuerzas que usted mencionaba, muchos se oponen, ¿verdad? Los mismos sindicatos, algunos estados que han sacado leyes migratorias terribles, ¿verdad? Las ciudades draconianas, ¿sí? Entonces es como complicado. Pero no visualizo yo grandes cambios en materia migratoria independientemente de quién llegue al gobierno. Sí, no, yo tampoco. Yo creo que básicamente las directrices generales van a ser las mismas. Entonces, habrá algunos temas en los que sí habrá un enfoque diferente, pero también ya una vez en el... Es diferente ser candidato a ser presidente y al mismo tiempo ser candidato. Y es diferente ser candidato y luego convertirse en presidente. Ya cuando se está ahí en la silla presidencial, pues son diferentes las perspectivas, las fuerzas, las circunstancias, las decisiones que se deben de tomar. Y hay hechos que cambian el curso de una presidencia. Si no veamos la presidencia de George Bush con los atentados del 11 de septiembre, veamos lo que está sucediendo ahora en el Medio Oriente para el presidente Obama. Y todo esto distrae la atención. La situación económica, ya al norteamericano siempre está más pendiente de la situación económica interna que los Estados Unidos tengan presencia a nivel mundial o cualquier influencia que pueda ejercer. Es decir que cualquier reforma que se quiera hacer, cualquier política va a estar en función de la realidad interna del país, que en muchos casos está relacionada con la realidad mundial, como es el caso de la situación económica. Y yo creo que lo que nos queda a nosotros, a la región, al país, es aprender a navegar en aguas totalmente diferentes. Ya no podemos tener la misma visión de nuestros aliados, nuestros amigos que van a brindarnos cooperación, que van a... los inversionistas van a venir porque somos un país aliado a los Estados Unidos. Ya el mundo se mueve bajo otras consideraciones y eso lo sabe perfectamente. O que van a venir ya el Estados Unidos intervencionista, como que ha perdido. Y en eso yo creo que el presidente Obama ha sido un cuidadoso, muy hábil en no chocar. Contrario a la época Bush, que era más frontal, era más... Pareciera que Estados Unidos, no le veo mucho regreso yo a un Estados Unidos confrontativo. Pareciera que han caminado más las líneas de negociación política, el acuerdo. Por supuesto que siempre hay presiones, siempre hay intereses, pero por lo menos en América Latina ha cambiado un poco el entorno. Es que son cuestiones de realidades, son cuestiones económicas también. Volvemos al tema económico. Estados Unidos está saliendo de Afganistán, ha dicho que va a reducir el número de sus efectivos, se está volviendo más tecnológico porque todo esto tiene implicaciones económicas y desgasta al país. Entonces ya los enfoques son totalmente diferentes. En el tema del narcotráfico, hablando de esta situación, ¿cuál es el enfoque que tiene que darle Estados Unidos, puesto que hasta el momento parece que no han tratado de combatirlo o ayudar a combatirlo en naciones tan débiles como Honduras, el resto de Centroamérica quizás, y México hasta el momento? Por lo menos podemos mencionar el caso de México que ha sido el sexenio donde más gente ha muerto por el tema del narcotráfico. Hay más de 30 mil personas fallecidas durante estos seis años que estuvo en el gobierno el partido del PRD. ¿Cómo debe buscar Estados Unidos apoyar a esta área en el tema del narcotráfico? En el caso de México fue una política central del gobierno, la lucha de frente con el narcotráfico y esto desencadenó toda esta guerra que todavía se mantiene. En el caso de América Central y específicamente de Honduras, pues de todos es sabido, no tenemos los recursos, ¿verdad? El narcotráfico genera cualquier cantidad de dinero y supera las capacidades hasta del mismo Estado, en el caso de Estados pequeños como el nuestro. Yo creo que aquí lo que debe existir es una visión desde adentro hacia afuera, igualmente con la cooperación, no esperar que sea el caso de los Estados Unidos que venga a decirnos qué es lo que nosotros debemos hacer o en qué áreas nos debe apoyar. Y por otro lado, siempre en el tema de confianza, de seguridad, se deben generar los interlocutores que ellos requieren. En muchos casos siento yo que existe sí la voluntad de apoyar más la lucha contra el narcotráfico, pero desafortunadamente los eventos recientes en nuestro país nos demuestran que es muy poca la confianza que ellos pueden depositar en nuestras autoridades y las personas encargadas en luchar contra este flagelo para brindar y realizar un intercambio pleno de información y un apoyo sistemático. Pero sí ha quedado demostrado que cuando se ha logrado son exitosas las operaciones que se realizan. Entonces sí, yo creo que deberíamos empezar nosotros desde adentro por generar confianza para luego ir no solo hacia Estados Unidos, sino a otros países amigos, a solicitar la ayuda y la cooperación necesaria en campos específicos. ¿Cuánto le cuesta al gobierno, o hay un estimado, de cuánto le puede costar la violencia por el narcotráfico al gobierno de Honduras? Bueno, no, no tengo, sería subjetivo. Lo que sí creo es que el tema del narcotráfico hay que, me parece, saberlo analizar. O sea, no es el único problema que hay, hay otro tipo de problemas de seguridad, pero que están relacionados, que en muchos casos derivan del tema del narcotráfico, lo cual tiene sobre todo inmensas repercusiones en términos de vida, número uno, lo cual es invaluable. Hay mucha violencia, hay mucha muerte relacionada directamente con el narcotráfico o con delitos que derivan del narcotráfico. Número dos, una sociedad violenta de esa naturaleza afecta la situación económica, ¿verdad? O sea, toda esa violencia afecta a los trabajadores, afecta a nuestros hijos. Ahuyenta la inversión. Cuando se dio el famoso crimen en el aeropuerto Vida Morales, eso inmediatamente nos ubicaron a nivel de Irán y Afganistán. Entonces, un inversionista queda con los pelos de punta y no quiere venir a Honduras. Ya no vienen los grandes inversionistas y mandan a su CEO. Y uno quisiera a veces que vinieran, porque son los grandes inversionistas los que deciden establecerse acá o hacer una ampliación de una fábrica que ya existe. Entonces, el daño es inconmensurable, el tema del narcotráfico, y más allá del drama familiar del infierno de la droga, porque hay que estar claro que esas drogas no solo van a Estados Unidos. En el camino se queda mucho y las secuelas de eso. Me parece a mí que, bueno, mucho de lo que se invierte en seguridad, creo que son 3 mil millones de lempiras, el presupuesto de seguridad. Pero eso no refleja exactamente. Yo creería que en este tema, yo creo que Estados Unidos sí da cooperación, pero probablemente esa cooperación es insuficiente para el tamaño de problema que nosotros tenemos y para lo cual no tenemos recursos suficientes y lo que nos llevó a aprobar la famosa tasa de seguridad. Lo que creo es que acá debe de haber un abordaje, sobre este tema, un abordaje regional a nivel de Centroamérica, México, Estados Unidos, incluso el Caribe, porque mucho se tranza por allá. Debe de ser un abordaje conjunto, organizado. En este momento siento yo que cada país actúa de manera desorganizada, cada quien invierte. Entonces hay que articular mucho esto. Y lo otro es, claro, mucha de la cooperación en esta materia que es Estados Unidos determina lo que se hace, ¿verdad? Entonces el país también tiene que tener un esfuerzo propio. Creo que ni México ha podido manejar muy bien esa relación. Creo que quien mejor ha manejado esa relación es Colombia. El tema de la asistencia para enfrentar el narcotráfico y tienen un verdadero plan colombiano y han desarrollado habilidades para eso. Desgraciadamente se nos ha ido el tiempo. Ya casi no tenemos tiempo solo para pedir las consideraciones finales de nuestros dos invitados a su criterio. ¿Quién le conviene más que gane a Honduras? ¿Qué le conviene más? ¿Que gane Romney, que gane Obama o va a ser la misma situación? Fíjese que yo pensaría que independientemente de quien gane en Estados Unidos nosotros debemos de tener nuestra propia agenda, plantear nuestros propios escenarios. No podríamos ya situarnos en el contexto internacional siempre apostándole a determinada persona o a determinada línea política. Yo creo que nosotros somos los que tenemos que definir desde aquí nuestra posición hacia los presidentes de los diferentes países. Igual yo creo que es indiferente. Bueno, no es indiferente, pero gane uno, gane el otro. Implica ventajas para algunos aspectos económicos. Si gana Romney, en el tema social, en el tema de desarrollo social y derechos humanos, si gana Obama. Pero en general, yo creo que el país debe definir su propia agenda y sea quien sea el que gane, manejar relaciones sólidas con un país que es importante para Honduras. Y lo otro, ahora, viendo cómo está complicado, está muy apretado, pareciera que hay algún nivel de ventaja de Obama en términos de los colegios electorales, porque no es una votación directa. Habrá que esperar porque eso hasta el último momento se están peleando los votos. Y al final de cuentas, las encuestas han dado como ganador hasta el momento a Romney, pero mucha gente considera que no puede ser así, que puede ser Obama. Si me preguntan quién creo, yo creo que Obama va a ganar. Pareciera que gana Obama por el poder en los colegios electorales y en los estados más fuertes. Ok. Bien, hemos analizado este tema, las elecciones de los Estados Unidos y la influencia que van a tener sobre Honduras dependiendo del ganador aquí a fondo en esta emisión especial que les hemos llevado a ustedes. Gracias a los dos invitados por habernos acompañado y les dejamos con la programación de UTV, el canal universitario de la cultura. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.